En el vídeo anterior hice un top para los juegos más esperados de L3 de Sony, como sabemos Nintendo no hará conferencia en vivo otro año consecutivo más, harán Spotlight que durará aproximadamente 30 minutos y este vídeo haré un top 5 para los juegos más esperados de Nintendo, sin más que decir, empecemos. Número 5 Quien abre las puertas de este top es Pikmin, solo hablaré de este juego de la Nintendo 3DS, porque en este título tuvo buena aceptación en consolas de sobremesa, como en el caso de la Nintendo Gamecube y la Nintendo Wii U, lo interesante es ver el mundo de Pikmin ahora en modo portátil o en modo 2D, para así poderle no solo darle más años de vida a la Nintendo 3DS, sino darle una nueva jugabilidad de que este título sí puede llegar a la portátil, es interesante ver más novedades acerca de este título, recuerden que está a próxima a llegar a la portátil de la Nintendo. Número 4 Chernobyl Chronicles 2 fue anunciado en la presentación de la Nintendo Switch a finales del año pasado, Monolith of Studio nos dio unas pequeñas capturas y un vídeo corto acerca de lo que es este título que puede llegar para la Nintendo Switch, más adelante hubo palabras del desarrollador de esta saga que confirma que el título va a debutar este año para la consola de la Nintendo Switch. ¿Qué esperamos en el E3 acerca de este título? No solo en la parte de la potencia, sino que más información relevante me imagino que en el caso de los personajes que se pueden usar, la jugabilidad, pero aún así estamos con ansias de ver Chernobyl Chronicles en el E3. Número 3 Después de tener éxito el primer juego de Splatoon en la Nintendo Wii U, ahora debutará Splatoon 2 en la Nintendo Switch, lo cual ya ha sido revelado en la conferencia de Nintendo en la presentación de la Nintendo Switch. Todo este año nos han brindado avances e información, cambios en cuanto a los personajes, modos de juego y la manera de jugar con los Joy-Con, aún así los amantes de esta nueva saga esperamos con ansias que lancen este título, ojalá nos den un factor sorpresa o más detalles acerca de Splatoon 2. Voy a agregar otra parte extra, he leído en internet y en algunas referencias que ARMS va a estar disponible en la E3, a pesar de que el pasado 18 de mayo del año 2017, Nintendo nos mostró los personajes, modos de juego y por supuesto la forma de cómo usar los controles Joy-Con. Y por supuesto no puede faltar la fecha, hasta ahora la compañía ha hecho oficial que ARMS estará presente en el E3, ¿Acaso tendrán un factor sorpresa para mostrar ARMS en el E3? Eso lo veremos. Número 2 Desde la Nintendo 64 hasta la Nintendo Wii U y la portátil de la Nintendo que es la 3DS, han sacado el juego de peleas donde unen a los personajes del universo de Nintendo y a partir de la tercera entrega tiene personajes invitados como Solid Snake y Sonic. Si dijeron Super Smash Bros. claro que le han atinado, juego que no debe faltar en cada consola que van sacando de Nintendo y me gustaría que este juego no fuera una port del Smash de la Nintendo Wii U y de la Nintendo 3DS, deberían de conservar los mismos personajes de Super Smash Bros. actual para hacer un nuevo título de Super Smash Bros. para la Nintendo Switch, en lo cual deben estar obligados a que hagan volver a los Ice Climbers y a Wolf, jamás debieron quitarlos, también que vuelvan modos como los torneos, ya sea en modo local o más modos en Smash para poder disfrutar por horas. Tengo esperanzas de que este E3 anuncie en el Smash para la Nintendo Switch. Número 1 Obvio es muy predecible que el puesto número 1 se le haya quedado Super Mario Odyssey. A ver la presentación de la Nintendo Switch, Mario Odyssey me dejó con los ojos cuadrados, ver que Mario estaba en una civilización, nuevas habilidades, por supuesto geniales diseños que tiene esta saga, han dejado a los fans con más ganas de ver este nuevo título de Mario, el que nunca debe de faltar en toda consola de Nintendo, y es una oportunidad para aprovechar toda la potencia de la consola en contacto al modo portátil o al modo de sobremesa. En este E3 esperemos ver unos nuevos gameplays o cómo se puede jugar Super Mario Odyssey en esta nueva consola. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, si es así, denle a me gusta, compártanlo con sus amigos en las redes sociales, si tienen más juegos por agregar y ganas de ver en el E3 de Nintendo, lo pueden hacer debajo de la descripción de este video en la ventana de los comentarios. Recuerden que soy Mane, nos vemos para la próxima. Bye.